Lo haré por siempre, muy dentro de mi alma Aunque tú estés tan lejos, yo me encuentre triste De pensar y de amar, sin respuesta ninguna Que no me amas, recordaré la tarde En que nos conocimos, bajo la lluvia nos nació Me marcha bien camino, y ahí te esperaré Seguiré por siempre me he perdido Y entonces te diré, que si falle la mano Pues vamos a empezar, déjame ser tu amigo Si, como no, ahí quedó pa' Poncho, el chico Y ya todo Ya todo Bueno No